qué tal amigos irene montero vuelve a liarla y vuelve a liarla no porque defiende una mujer porque defender a una mujer está muy bien pero cuando lo hace de forma selectiva ya empieza ya empieza a mosquear un poco al personal no en este caso vuelve a hacer lo mismo que con rocío carrasco con rocío carrasco como recordaréis persona muy famosa que sin sentencia pero ella se lo cree le da veracidad y la apoya vale evidentemente ahí crea su error porque es una mujer que por muy famosa que sea su relato es mentira o al menos no ha sido demostrado así vale vamos con el siguiente caso el siguiente caso esta semana rosalía aparece con una blusa verde tapada en sus redes sociales y bueno jc reyes un rapero para hacerse autopromoción y demás y para que se conozca más a nivel mundial pues bueno decide abrirle la blusa me refiero retocando la imagen sacarle los pechos aumentarlos y filtrar las fotos como si fueran reales evidentemente sabemos que es una foto fake pero claro la gente está viendo una foto manipulada y mucha gente se habrá quedado con la cosa de que esa foto real y bueno desafortunado lo que ha hecho no lamentable y incluso demandable bueno en alusión a todo esto sube una queja una queja formal digamos una especie de comunicado rosalía en el cual pues lo apoya irene montero me gustaría que ahora lo vamos a leer pero me gustaría antes también hacer la reflexión sobre raquel bollo raquel bollo se insinúan que estuvo con dos hombres a la vez es decir que no es la que es la madre de alma bollo pero que el padre no sería chiquetete sino otro hombre se insinúa eso en tele 5 ya sabéis en sálvame bueno irene montero no ha aparecido por ningún sitio no sólo eso sino que teniendo sentencias de maltrato y aquí si podemos compararlo con rocio carrasco que salió en tele 5 ah bueno bueno pero es que raquel bollo menos conocida que rocio carrasco claro raquel bollo un pelín de segunda división quizás no irene montero es de segunda división y claro no la vamos a defender porque si no claro con mis amigos de tele 5 no vaya a ser que me critiquen y jorge javier me me dé de lado no a partir de ahora en sálvame que mal no que mal me ha salido la jugada pero a rosalía si la defendemos no insisto que lo de rosalía es para defenderla pero raquel bollo también y más cuando has hecho lo mismo en la misma cadena con otra mujer y en peores circunstancias es decir que no había que defenderla porque no tiene sentencia a su favor en este caso sabemos que una mujer que si tenía tres sentencias a su favor en contra de chiquetete se vuelve a hablar en pleno directo un millón doscientos mil espectadores sobre que eso es mentira sobre que no supone esa paternidad de chiquetete sobre alma bollo y se insinúa que no sería el padre a ver si se hacen las pruebas y no se hacen las pruebas ahora rosalía si la defendemos vamos a ver exactamente que lo que ha sucedido vale bueno comparto lo el tuit de rosalía el cuerpo de una mujer no es propiedad pública no es una mercancía para tu estrategia de marketing refiriéndose al rapero que ha hecho esto que ya me parece lamentable los seguidores de esta persona yo sinceramente por muy bien que cante yo una persona que haga este tipo de cerdadas lo dejaría de seguir lo siento mucho sabéis que me gusta mucho por ejemplo ni quillán o marmonte si algún día hicieran una cerdada yo no le daría ni una sola visita más ni por ninguna de las plataformas para escucharlo vale dicho queda esas fotos estaban editadas y creaste una falsa narrativa alrededor cuando ni te conozco existe algo llamado consentimiento y todo lo que os parece os pareció gracioso o plausible espero que de corazón que un día aprendáis que venís de una mujer que las mujeres somos sagradas y que se nos ha de respetar bye vale con respecto a esto irene montero responde lo siguiente y es pon o sea lo retuitea y pone dilo reina no en fin como apoyándola y claro aquí viene un poco lo que yo estoy hablando no vale me parece muy bien que defiendas a rosalía lo que le ha pasado ha sido lamentable yo no estoy diciendo que no pero en el mismo en el mismo sitio donde tú ha defendido una mujer en el mismo programa donde está defendiendo una mujer que rocio carrasco sin sentencia hay una mujer que se le ha pisoteado con tres sentencias y no ha dado la cara en la cara por ella no le ha puesto nada en redes sociales creo que con la cantidad de cortes de clips que se han sacado que han sido muchísimo trendy topping en el día de ayer y antes de ayer tanto lo que sucedió antes de ayer como la rectificación de ayer y que no hayas hecho ninguna mera mención a este respecto me parece lamentable y aquí se vuelve a demostrar una vez más que se ha hecho política en telecinco y en mi opinión pero al final creo que mucho de verdad hay en mi opinión porque demostrado queda que hay un feminismo selectivo y es que no interesa defender a raquel bollo pero si interesaba a rocio carrasco pero a raquel bollo ahora no interesaba y menos a las puertas de unas elecciones municipales no bueno mi gente me gustaría que dejase vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo